Ay, y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi, whatever. Esto es Chicas Cosmo. En un video que circula en las redes sociales, la ex Miss Universo Alicia Machado habla lo mal que le cae a Gloria Trevi. Es por esto que en Chicas Cosmo te contamos. Alicia Machado insulta a Gloria Trevi otra vez. La llama pinche presidiaria. Sí, me cae mal. No me gusta ni su música, ni su talento. Ni me gusta a ella, ni le creo ni mierda, ni me creo su historia, ni nada. Y me cae mal. No me gusta ni su música, ni su talento. Ni me gusta a ella, ni le creo su historia, ni nada. Alicia Machado cada vez sube más el tono de sus ataques contra Gloria Trevi. Y ahora, durante un Facebook Live, Alicia explotó muy molesta. Ella se refirió respecto a la pinche presidiaria. Además, le dijo, dale con la necesidad de hablar de Gloria Trevi. Tajantemente, Machado expresó con ira que no la siguen involucrando con esa mujer, a la cual, por cierto, la odia. El pleito entre las famosas es ya de hace algún tiempo. Este inició en el 2016 cuando Gloria Trevi defendió a Kate del Castillo, justo cuando se le estaba vinculando con el Chapo Guzmán. A partir de ese momento, Machado no hizo más que hablar mal de la Trevi. Y los fans de esta se le fueron encima, por lo que, según ella, llegó hasta recibir amenazas de muerte, lo cual la orilló a mudarse a Estados Unidos. Pero Alicia Machado tal parece que no aprende, y aprovechó su transmisión en las redes sociales para acrecentar más el problema, acabando con la frase, Por su parte, Gloria Trevi prefirió responder a los ataques con mensajes de amor, escribiendo en su Twitter, Veo como prioridad ayudar en estos momentos a los que más me necesitan. Así se responde a los ataques, mejor dando amor. Increíble el pleito de estas chicas. Lo cierto es que esta vez, Alicia Machado sí que cruzó los límites. ¿O tú? ¿Qué piensas al respecto? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo más importante de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Milena Cánovas, Sara Gaivor, Estefany Díaz, Nicole Navarro, Alejandra Saavedra, Marcos Vázquez, Eva Vázquez, The Weekend Girls, Meli Barahona, Kimberly Loaiza, y en especial a Marco Freer. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado Famosas que compran ropa en tiendas de segunda mano. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos parandoleros. Adiós.